Si me miran que ando a gusto es porque trabajo y me doy mil gustos Con musiquita a capela, como quiero no ya se desvilan Rumbo a bochis y rumbo a wasabi, recorro perfecto esos lugares Con mis camaradas y compadres, si tomamos ya no hay quien nos pare Arquitecto de mi propia vida, haciéndolo todo a mi medida Bien atento y poniendo cabeza, para eso ya les dejo la muestra Humilde y sencillo de nascencia, nunca me gusta usar la violencia Soy tranquilo, nací con paciencia, es donde se ve la diferencia Y de wasabi a la mochila, pero no llevamos prisa Todo lo que tengo me ha costado, y cuido que no me gane el mandado Si lo gasto yo es porque las puedo, y hasta ahorita a nadie le debo Con eso ya no ocupo otra cosa, aunque sea demente batallosa A nadie le pido y todo rosa, yo lo pago, sale de mi bolsa Vamos a darnos el rol por wasabi, toca fiesta y no puedo fallarles Ya después volvemos a champearle, nada cae del cielo hay que buscarle Y si me ven puesta la camisa, si le envidian me muero de risa Voy despacio y mi mente aterriza, muy tranquilo que no llevo prisa